Pensando en este tiempo y todo lo que estuvimos compartiendo, algo que queda en mi mente es que estar transformado no es fácil, ¿no? Y que a veces duele. Yo creo que, normal, a veces duele estar transformado. Y esta canción que vamos a cantar hoy en julio habla de las pruebas, que van de la mano con la transformación, ¿no? Todo este tiempo para mí también fue un tiempo de transformación y de pruebas. Y los que están más aquí también saben que es así. Y estoy agradecida a Dios por este cierre y por haber llegado a esta casa y por poder cantar esta canción hoy para el Señor. Dios me llama a las amores donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre tu mar. A tu nombre me llamaré, en ti mis ojos brincaré. La derecha está en tu hogar, pues tú ya son hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano en Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos gritaré En el respaldo descansaré En tu poder Pues tu ya soy Hasta el final En tu espíritu me guíes y fronteras Más allá de las laderas A donde tú me llamé Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos gritaré En el respaldo descansaré En tu poder Pues tu ya soy Hasta el final Oh, 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 oh Fazendo en la Oh, 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 oh Aplausos